Hola amigos de transformación espero que se encuentre muy pero muy bien hoy en este vídeo que de hace rato lo tenemos ahí en standby vamos a hacer un análisis vamos a mirar si realmente el negocio de Amway es rentable como todos saben en la gran mayoría de personas el negocio de Amway no parece atractivo por muchas razones que no vamos a entrar a explicar en este vídeo pero hoy de una manera objetiva de una manera digamos razonable independiente si le gusta o no le gusta a Amway si los productos son buenos o son malos y son costosos o no son costosos o cualquier paradigma equivocado que una persona pueda tener vamos a intentar mostrar con argumentos si el negocio de Amway es rentable para eso vamos a hacer una comparación porque porque lo que no se compara no tienes como medirlo si lo único que conoces es una manera de hacer las cosas una única velocidad un único modo de ver algo pues no tienes como saber si eso es bueno o malo porque no hay un punto de comparación como Amway lo vamos a mirar desde la perspectiva de un negocio pues vamos a analizarlo con otras tres actividades que para la mayoría de personas son rentables no hay ninguna duda no cabe la duda para que estas personas sepan que estas actividades son rentables lo que vamos a analizar son tres cosas y con Amway la cuarta la primera vamos a analizar si la inversión en bolsa en acciones es rentable o no es rentable para mayoría de personas pues es rentable es bueno es inteligente si tú inviertes en acciones no obviamente pues hay de todo todo tipo de acciones pero hay un estándar en general vamos también a analizar si es rentable la propiedad raíz la mayoría de personas desde mi percepción y espero que la tuya también saben que invertir en propiedad raíz es es bueno es rentable genera riqueza así que vamos a analizarlo obviamente no a una profundidad pero sí de manera general no hay que hacer un genio no hay que ser un sabio no hay que ser un súper profesional para más o menos uno tener una idea sobre las cosas si se investiga correctamente vamos a analizar también el margen rentable de un negocio convencional y por último pues analizaremos el negocio de Amway y haremos un cuadro de análisis para poder comparar pero antes de ir a eso quiero dejar varias cosas en clara número uno no hay una verdad absoluta no hay una verdad absoluta no yo te diga que si tú inviertes en estas acciones o si tú inviertes en esa propia raíz o si tú haces este negocio o haces Amway vas a ser millonario y el éxito está garantizado eso es totalmente complejo y muy subjetivo de analizar incluso aunque dos personas en el mismo país al mismo tiempo en el mismo lugar coloquen el mismo negocio ok uno detrás del uno al lado del otro es muy probable que a uno le vaya bien y al otro no la razón bueno eso tampoco lo entraremos a discutir en este vídeo pero ustedes ya pueden entender que hay muchas variables que hacen que algo triunfe y otros no y que no necesariamente tiene que ver con el negocio con la actividad en sí sino también cosas externas ahora si hay una media hay un estándar digamos uno sabe más o menos cuánto es el margen rentable de la inversión en acciones uno sabe más o menos cuánto es el margen rentable de la inversión en propia raíz promedio uno sabe más o menos cuánto puede ser la rentabilidad de un negocio si se maneja adecuadamente e inteligentemente y lo mismo uno sabe en Amway cuánto puede ser la rentabilidad del negocio de Amway si se maneja adecuadamente el objetivo de esto es abrir perspectiva abrir perspectiva porque yo les voy a ser muy sincero el negocio Amway tiene 60 años es un negocio millonario creó una industria multimillonaria que se llama network marketing y que realmente está posicionado y que hoy en día más de 70 millones de personas a nivel mundial están directa o indirectamente relacionadas con el network marketing no obstante hoy en día y hablando de lo que nos conviene que es el negocio de Amway el negocio aún es muy subvalorado por la mayoría de personas muy subvalorado o sea piensan que eso es un negocio así de venta por catálogo para personas que pues con pocas posibilidades en la vida y que no es profesional y eso puede hacer que las personas cometan un grave error de perspectiva y que puedan realmente ver la grandeza de este negocio por eso es tan importante este análisis lo más objetivo posible lo más real y que espero que la información que te voy a transmitir pues te sirva para tener otra perspectiva no te voy a decir que está la verdad pero puedes escuchar nuestra perspectiva y de ahí de pronto entender mejor el funcionamiento y saber si este negocio es rentable o no así que para ello vamos a ir al tablero transformación y nos pondremos en acción vamos muy bien este es nuestro tablero transformación vamos a hacer el cuadro análisis como lo mencioné ahí estamos viendo en la mano izquierda del cuadro estamos viendo en los cuatro ítems o actividades que queremos analizar las acciones propia raíz negocio convencional y el negocio de Amway y en la parte superior pues voy a analizar cuatro puntos de vista el primero necesidad de inversión de dinero para poder entrar a ganar dinero obviamente o para poder entrar a ese juego llame esa acción propia raíz negocio convencional negocio de Amway que tanto dinero se necesite que tan grande es la barrera de entrada el segundo ítem que analizaremos será el si existe riesgo sobre la inversión o sobre la actividad desde el punto de vista financiero si ese dinero se te puede perder o no hay ningún tipo de riesgo el tercer ítem que quiero analizar que esto es muy importante es saber si tú tienes el control sobre esa inversión o sobre esa actividad o no tienes el control y por último analizaremos la rentabilidad promedio anual de esa actividad yo creo que con estos cuatro puntos y analizando estas tres actividades junto con la de Amway bueno va a dar un poco más de perspectiva no esto es ser muy objetivo yo sé que es muy difícil cuando una persona tiene ya paradigmas cuando uno ya tiene percepciones de cualquier índole hacer ese cambio de percepción pero bueno eso es tu emoción esa es tu manera de opinar que es muy respetable y que cada persona es libre totalmente de pensar lo que desee pero una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es la realidad te puedo poner muchos ejemplos sobre eso todo el mundo tiene una percepción hacia algo pero esa percepción no quiere decir que a veces sean la realidad y por eso es muy importante informarse educarse y tener análisis para poder entender mejor lo que pasa sobre las cosas y de ese modo pues tú tener una mejor verdad así que bueno vamos por ello lo primero que quiero analizar es son las acciones a Warren Buffett porque Warren Buffett bueno es el número uno en el mundo es una persona que durante los últimos 50 años cuando se promedia toda su actividad de inversión en acciones es la de las pocas personas que ha batido el mercado batido el mercado significa que esta persona es mucho más rentable que el crecimiento orgánico que pueda tener una economía a nivel mundial esto es supremamente interesante y por qué lo tomó a él bueno porque es el mejor del mundo ya está ya puede que haya una persona un primo un amigo que haga algún tipo de inversión y que en ese año en dos años ganó muchísimo dinero fantástico pero eso es algo esporádico cuando ya miramos algo consistente algo realmente que lo podamos medir en el tiempo en la mejor manera es Warren Buffett esto es un pequeño vídeo donde analizó los primeros 50 años y se está comprando a Warren Buffett con el SPI 500 que son las 500 compañías más valoradas de los eeuu aquí podemos ver cómo en diferentes años Warren Buffett ha tenido rentabilidades muy altas del 80% pero también ha tenido años de pérdidas del 48% ha tenido ganancias del 129% acuérdese que estos son ganancias o rentabilidades anuales anuales esto es muy importante recalcar porque el que no conoce y su única manera de generar ingresos es a través del empleo pues su manera de medir el dinero es mensual semanal quincenal o la hora si le pagan por hora pero cuando tú ya eres empresario cuando tú ya te metes en el mundo de la inversión tú tienes que mirar una rentabilidad largo plazo anual entonces aquí puedes ver en Warren Buffett años fantásticos donde pues es un fenómeno puedes ver años terroríficos donde ni siquiera hay rentabilidad sino que hay pérdidas hay pérdidas no voy a entrar en detalle porque esto sería esto es toda una profesión explicarte porque en unos años hay pérdidas porque en otros hay ganancia etcétera etcétera pero lo que es importante y lo que te quiero mostrar acá es que miremos que en el año o sea cuando se analizan los 50 años de Warren Buffett su promedio de rentabilidad que es lo máximo es un promedio del 20% 20.80% anual con subidas y con bajadas y cuando analizamos contra el SPI 500 este solamente tuvo una rentabilidad del 9.70 lo cual es buenísimo buenísimo de cualquier punto de vista que quieras verlo pero esto es importante que sepas porque hay mucho paradigma las personas desafortunadamente cuando no hay inteligencia financiera cuando no hay conocimiento quieren ganar dinero del cielo de manera rápida y tener rentabilidad del 200% sin hacer nada sin esfuerzo y pues eso no existe eso no existe todo requiere trabajo todo requiere conocimiento todo requiere ser profesional y estos son actividades que cualquier persona puede aprender si así lo desea entonces esto es importante que lo sepas sabemos que las acciones son buen buen negocio sabemos que las acciones son una buena manera de inversión pero que quiero que analices su marca en rentable promedio como puedes tener un año fantástico puedes tener un año no tan bueno sigamos con el siguiente ejemplo propiedad raíz una propiedad raíz todos sabemos que es una buena inversión vamos a suponer que tú compras una propiedad raíz de un millón de dólares esto solo es por el ejemplo es para que se vea atractivo y pues porque es más fácil las cifras generalmente una propiedad raíz cuando tú la compras y la colocas en renta puede tener una renta promedio del 1% sobre el valor de la propiedad sé que hay países que tienen un 0.5 si de pronto es una renta en un lugar comercial puedes tener un poco más pero digamos vamos a hacer lo más positivos lo más objetivos esto lo puedes investigar por google o por donde tú desees y la renta promedio es del 1% mensual al menos en los eeuu en américa latina puede ser un poco menos y bueno no importa solo quiero que analizamos el ejemplo mi propiedad vale un millón de dólares y yo la rentó significa que me van a dar mensualmente 10 mil dólares mensuales esta propiedad también va teniendo una valorización anual en condiciones normales han habido etapas de la vida y de la historia donde tu propiedad en vez de valorizarse pues se deprecia o sea va perdiendo valor pero aquí estamos siendo positivo estamos siendo positivos y la valoración anual de una propiedad puede estar entre un 5% y un 10% vuelvo y repito yo sé que hay excepciones que tú compraste un lote por donde iban a hacer una carretera y entonces pues tu propiedad se valorizó un 100% y eso es fantástico eso ocurre en todos los negocios pero estamos mirando lo estándar estamos mirando lo normal estamos mirando la media siguiendo con el ejemplo tu propiedad se vale un millón de dólares tienes una renta anual de 120 mil dólares anuales porque pues son 12 meses a 10 mil dólares pues a 120 mil y digamos que tu propiedad se valorizó un 10% o sea que lo que te costó cuando lo compraste un millón de dólares al año para que esa propiedad cueste un millón 100 mil más o cueste un poco más o un poco menos pero es un promedio en conclusión tienes un retorno de un millón 120 mil dólares teniendo en cuenta que si lo fueras a vender está marcando de negocios es perfecto quiere decir que podrías tener un margen rentable del 22% anual sobre la propia raíz pero la realidad es que el promedio puede ser un 10% vuelvo y repito esto es lo estándar yo sé que aquí puede haber alguien diciendo no 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 eso da mucho más porque mire si la propiedad vale un millón de dólares y yo tengo capacidad de negociación y encuentro la compra en 900 800 mil dólares le adecuó un poco invierto 50 60 70 mil dólares la pongo en venta y digamos que la ven 10 millón 200 pues me gané 250 mil dólares en este proceso de negocio es fantástico fantástico y eso es posible como también es posible que pase lo contrario que la hayas comprado 900 mil y que después no tenga reglo y que incluso forma el negocio y que la propiedad ni regalando la te la reciben por eso hablo de un estándar pero el punto a lo que quiero llegar es que la rentabilidad promedio puede estar en un 10% anual bien vámonos a los negocios convencionales voy rápido porque pues no quiero que este vídeo sea tan extenso igual tú puedes investigar sobre cada una de las actividades que estamos trabajando el tipo de imagen de ganancias la margen de ganancias de una empresa se miden dos puntos ganancia neta y ganancias brutas generalmente las personas solamente se enfocan en las ganancias brutas cuando una persona va a empezar un negocio pues dice yo compro las pizzas a cinco dólares las vendo en 10 me gané cinco eso sería una ganancia bruta pero generalmente lo que la persona no trae en cuenta son todos los gastos asociados que puede haber detrás de esto y sobre todo cuando tú tienes un negocio llámese local llámese empleado no tiene nada que ver con el proceso productivo sino más que tiene que ver con lo operacional lo administrativo son estos gastos que se van comiendo a las grandes compañías que si no son inteligentes esa es la razón por la que tú muchas veces ves que hay negocios que son muy buenos que venden bastante pero que no dan buenas utilidades es porque hay mucho sobre costos sobre diferentes actividades aquí vamos a analizar un cuadro rápidamente sobre negocios en los eeuu esto lo puedes investigar de la fuente finance al rh y thm puntocom es un blog especializado en todo este tema para que investigues y pues se da más o menos la diferencia entre margen de ganancia neta y de margen de ganancias brutos de diferentes sectores tú vas a decir no eso no puede ser eso eso no son los márgenes no puede ser esto es una media esto es una realidad porque vuelvo y repito una cosa es tu percepción y otra cosa es la realidad por ejemplo en la imagen de ganancia bruta en el área la construcción puede ser del 19 por ciento pero ya el neto puede bajar incluso al 5 por ciento ahora es de que hay impuestos hay muchos detalles que por eso construir un negocio requiere realmente harto trabajo y por eso no todo el mundo es empresario que eso suene bueno y uno puede hacerse literalmente millonario en un negocio trabajándolo construyendo no es tan simple entonces ahí dice al final toma en cuenta que estos son los márgenes de beneficios para el 2018 debido a la pandemia el coronavirus de los márgenes de beneficios durante el 2020 han sido afectados y se han reducido drásticamente en la mayoría de industrias pero bueno ahí podemos ver que los márgenes promedio hay de 19 por ciento 25 15 10 8 tú puedes decir que eso no es así bueno puedes discutirlo todo lo que quieras pero esto es el promedio de los estados unidos vamos a analizar amboy para analizar amboy quiero explicarte algo muy interesante una manera para que puedas entender un poco más el tema de las ventas porque al final al cabo cuando uno se asocia a amboy amboy es una empresa que fabrica productos buenísimos diferentes sectores de mercado salud tema de belleza maquillaje cuidado personal cuidado al hogar productos de nutrición deportiva productos también para la cocina bueno diferentes tipos de productos es una empresa que fabrica productos y que lo único que hizo rarito amboy es que en vez de instruir esos productos a través de canales convencionales pues decide que cualquier persona se puede asociar a ella y generar network marketing y claro eso genera toda una confusión y un poco de problemas dificultades de entendimiento y pues que mucha gente se pierda la oportunidad realmente de construir este negocio pero lo que quiero aclararte aquí que es muy importante es darte primero el valor de la venta si una persona aprende a vender mira lo que puedes hacer con el dinero este ejemplo lo pongo en amboy porque lo que nos corresponde pero lo podrías aplicar en cualquier actividad que tenga que ser de margen 100% comercial y esto puede pronto abrirte una perspectiva mucho más interesante si eres una persona que quieres aprender de ventas vamos a suponer que tú tienes un paquete de productos a amboy te asociaste a amboy asociarse a amboy pues no vale nada es algo irrisorio digamos donde yo vivo que es el reino unido es gratis en colombia o américa latina pues alrededor de los 10 15 doraditos en eeuu un poco más de 60 dólares y en europa general 30 euros ya está o sea eso vale asociarse que gano yo con asociarme bueno que si tú quieres puede ser un distribuidor de los productos de ello entonces supongamos que tú tienes 100 dólares para invertir es un ejemplo para invertir 100 dólares y si no los tuvieras tampoco es necesario pero supongamos que tienes 100 dólares para invertir y tu objetivo es vender ese paquete de productos que estás viendo en la imagen eso es sólo un ejemplo es sólo un ejemplo que fue una imagen que encontré productos de amboy pero sólo un ejemplo compra los productos y pues vas a buscarle cliente a esos productos pues para ganar dinero y el margen de ganancia pues va a ser de 25 dólares o sea que si yo lo compro en 100 lo vendo en 125 durante una semana empiezo a ofrecer productos como crema de dientes desodorante champú este tipo de productos no sólo el ejemplo vuelvo y repito y durante esos cinco días el lunes a viernes que tú te colocaste en una posición comercial con la intención de vender ese paquete encuentras un cliente encuentras un cliente para todo producto y cliente y él dice me interesa y te lo compra y te has ganado 25 dólares entonces tú dices claro el que no comprende de negocio dice no pues todo ese trabajo 5 días y me gané 25 dólares pues eso me lo gano yo en dos días o en un día de trabajo que sé yo de acuerdo al país yo digo no ten paciencia porque con amboy lo que tú puedes aprender es empezar a generar una actividad financiera diferente para que te genere ingresos adicionales y con eso se empezará a generar inversiones y otro tipo de movidas bien interesante pero bueno sólo quiero explicarte este punto lo de lo que es interesante la comercialización supongamos que con eso sí mismos 100 dólares tú lo recuperas y en la segunda semana tú repites el mismo proceso con los mismos 100 dólares vendiste te ganaste 25 recuperas tus 100 dólares y en la segunda semana repites la operación te ganas otros 25 dólares pero digamos que en la tercera semana repites la operación estamos hablando de cosas elementales porque porque quieres porque te gusta porque es una estrategia comercial para tu vender donde no tienes riesgo tú no tienes que invertir nada tú no tienes que tener gastos operacionales de gran impacto no pasa absolutamente nada incluso si no tienes los 100 dólares pues te apalancas de la plataforma web de amboy te apalancas de sus libros de venta te apalancas de sus productos en la tercera semana repites la operación y supongamos que haces hasta una cuarta semana más cuatro semanas son un mes y repites la operación sea con 100 dólares cada semana comprabas productos los vendías con este mismo retorno pues a la otra semana hacía lo mismo recuerda que estos son sólo ejemplos porque aquí hay un punto muy importante que te quiero tocar que tú en un mes si aprendes a vender aprendes el poder de la comercialización logras desarrollar algo que muy pocos entienden y es el arte de duplicar el dinero comercialmente porque mira empezaste con 100 dólares y durante ese mes cada semana tú vendías 100 dólares y al final tuviste un retorno de 100 dólares o sea que duplicaste tu inversión de 100 dólares obvio hubo trabajo tú me puedes decir no 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 cristian pero es que la verdad no fue así porque usted vendió en el mes fue 400 dólares porque vendió 100 cada semana eso en el mes da 400 y lo que te estás ganando es 100 dólares si eso es cierto pero con cuánto dinero empezaste ese es el poder que te da amway sólo con 100 no necesitabas más sólo con 100 comprabas vendías comprabas vendías comprabas vendías comprabas vendías por eso es muy interesante cuando alguien te dice no pero es que a mí no me gustan las ventas yo no sirvo para eso usted no sabe qué está hablando usted no sabe si le gusta o no realmente lo que a uno no le gusta es lo que a lo que uno nunca se ha enfrentado pero puedes aprender eso no quiere decir que es fácil pero tampoco es difícil y si esto es una manera de generar ingresos es poderoso poderosísimo entonces esto aplica no sólo para ambos y ojo esto no aplica sólo para ambos y esto aplica en cualquier negocio que tú puedas generar cero nivel de inversión operacional o logístico y que a través de la conversación de algo puedas aprender lo que pasa es que con producto de ambos y que es lo que estamos hablando hoy vale totalmente este punto de vista y es muy potente ahora donde viene también el bruce el bruce fue si se acuerdan del vídeo anterior a este donde yo hablo del desgrose del valor de los productos de amway se acuerdan que en este desgrose hay una partecita que se llama plan de compensación y no voy a hablar en este vídeo sobre esto hay un vídeo muy interesante que hicimos en el canal de transformación que llama las 10 maneras de ganar dinero que dejaré en las tarjeticas y dejaré el link en la descripción del vídeo para que tengas un poco más de noción pero es que la mayoría no tiene ni idea ni idea que es el plan de compensación de amway como amway paga de a dónde sale el dinero y ahí es donde viene realmente el dinero interesante para que una persona pueda empezar a ganar dinero el plan de compensación de amway va entre un 30 y un 40% sólo trabajando tú puedes decir que ambos hizo una pirámide que eso es un fraude que esto no funciona que tus abuelitas estuvieron bueno todo a tu discurso de perspectiva negativo así como cuando dicen que los de cierta religión son terroristas que los de cierto país en el ombligo de jesucristo que los de cierta nación son unos piratas todo el mundo da un punto de vista y tiene una opinión negativa hacia algo en eso somos especialistas pero eso sólo son opiniones la realidad es otra yo te invito a que investigues realmente que te sientes con la persona que te esté mostrando este negocio y le digas dime cómo funciona el plan de pagos de amway yo quiero entender de a dónde sale el dinero de amway y eso te va a dar más perspectiva así a qué negocio tan tan interesante y tan rentable así que aquí está el cuadro análisis rápidamente vamos a mirarlo simplemente si vemos el primer ítem en el punto de las acciones se necesita dinero para empezar se necesita dinero existe el riesgo pues claro ustedes vieron la tabla de Warren Buffett había meses años perdón poderosos y habían años de pérdidas o el largo plazo tienes el control por supuesto que no por supuesto que no usted cuando invierte en acciones por más análisis que haga por más estudio que haga trate de minimizar al mínimo el riesgo al final definitivamente usted tiene que prender una vela para que no llegue el coronavirus o no llegue un terremoto o no haya algo político y coja sus acciones ese es el azacame no obstante es bueno tiene una rentaría promedio puse la lspi 500 y la de Warren Buffett entre un ua y un 20% lo cual es muy positivo es buen negocio a mí me gusta yo estoy entrando en estos momentos en ese juego de las acciones estoy aprendiendo muy bien propiedad raíz se necesita dinero claro que se necesita dinero por muy poco que haya tú necesitas dinero al menos la cuota inicial se necesita dinero existe riesgo claro que existe riesgo en su mayoría de los casos de negocios existe riesgo ya hemos visto como en tiempos pasados en el mundo las casas se desvalorizaron incluso si usted vendiera su propiedad le queda habiendo dinero al banco existe control si si hay control o sea que tienes un poco de control porque tienes un poco de control porque al fin y al cabo de ti depende que encuentres un cliente de ti depende que encuentres alguien que quiera tu propiedad de ti depende que puedas hacer muchas cosas para que la propiedad se valorice genere una renta etcétera rentabilidad promedio anual del 12 al 20% anual recuerde anual que significa anual significa que tú en el mes estás teniendo un promedio del 1% más o menos 1 punto algo o incluso un poco menos porque acuérdate que ahí yo no saqué gastos que los impuestos varias cosas que no se hicieron porque estamos así haciendo algo muy muy rápido pero así analizándolo para que una persona después de que vea este video vaya al internet e investigue más negocio convencional ¿se necesita dinero para empezar? claro que se necesita dinero para empezar siempre se necesita dinero ¿existe riesgo? por supuesto que existe riesgo por eso tiene palomita pueda que tu negocio sea el nuevo Google el nuevo Netflix y pueda que tu negocio sea algo que se queda en el olvido el 99% de los negocios generalmente fracasan después de 10 años ¿tienes control? sí sí tienes control ¿por qué? porque al final y al cabo los negocios así hayan crisis como ahorita la pandemia si tú eres líder tú siempre vas a tener la capacidad de adaptarte transformarte a las nuevas circunstancias entonces siempre tienes posibilidades puedes tener momentos muy difíciles pero tienes posibilidad todo al final va a depender de los líderes de los empresarios y de la capacidad de transformación que tenga una empresa rentabilidad promedio anual un 20% pongo un asterisco porque esa sí puede ser muy variable pero eso es más o menos el promedio lo cual es fantástico y bueno por último el negocio de Amway ¿se necesita dinero para empezar? no no se necesita dinero ¿existe riesgo? pues no porque si no necesita dinero y no hace nada pues no pasa nada lo cual lo que hace mucha gente nada pero si hicieras pues es bueno no no hay riesgo ¿tienes el control? sí totalmente ¿de qué depende? de usted Amway ya funciona Amway es una empresa multimillonaria que está en 110 países sus productos son top a nivel mundial ah que es que usted no los puede vender que usted no conoce a nadie bueno esa es tu perspectiva pero no quiere decir que eso sea la realidad tú tienes total control del negocio porque mientras una persona que esté desarrollando el negocio se está quejando de que no lo puede hacer en ese mismo momento hay otro que está ganando es así de simple rentabilidad bueno estoy siendo muy 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 conservador una rentabilidad del 30% te lo mostré simplemente comercializando y generando un poco de red pues ya está superando esa rentabilidad entonces tú puedes estarme preguntando bueno Cristian si el negocio de Amway es tan bueno ¿por qué todo el que entra pues no gana dinero? excelente pregunta excelente pregunta y vamos a analizar este potencial de ingresos que mostró Amway de los Estados Unidos en el 2014 Amway es muy conservador no le gusta mostrar nada de esto por no generar falsas expectativas por cuidar su imagen porque este es un negocio que al fin y al cabo es 100% de personas donde se le está ofreciendo una oportunidad a una persona y eso genera esperanza genera expectativa que si la persona no logra desarrollar el negocio pues no va a decir que es que él no puede hacer sino que fue que Amway lo engañó y bueno todo lo que ya sabemos no obstante si vamos a la realidad Amway mostró esto y pues colocó el promedio de compensación anual y la más alta en tres niveles que se se encuentran dentro de la compañía que ni siquiera son los más altos son niveles básicos y a nivel intermedio y coloca que una persona que es platino pregunta la persona que te que te mando este video que es platino en los Estados Unidos gana en promedio 55 mil dólares no me parece malo pero el que más ganó ganó 194 mil dólares al año una esmeralda 129 mil dólares al año y esmeraldas hay en cantidades y la compensación más alta de una esmeralda ha sido de 812 mil dólares ese año y un diamante fundador que es una persona que ha creado 6 equipos que está trabajando que su negocio está bien bien interesante tiene un promedio anual de ingresos de 500 mil dólares medio millón y el más alto recibió 2 millones 927 mil en un año de trabajo ahora si ustedes ven abajo aquí donde dice el promedio de ingresos mensual bruto de los IPO activos de los Estados Unidos fue de 207 yo me acuerdo que hace poco vi un video de unos irresponsables que estaban hablando de Amway sin saber ni tienen ni idea y dijeron mire 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 verá que Amway no es tan bueno porque mire la mayoría de gente que entra a Amway se gana solo 207 ve ve que eso no es bueno ve 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 y ya y de ahí se pegan claro todo te lo pueden vender como tú quieras pero te voy a explicar qué es lo que pasa resulta que para Amway toda persona que se asocia es un IPO si tú te registras a Amway y tú me dices mira a mí lo único que me interesa es consumir para Amway tú eres un IPO y si tú haces compra y en esa compra recibiste una bonificación de 3 dólares 5 dólares de tu propio consumo para Amway eres un IPO activo te quiero decir más del 90% de las personas que entran a Amway ingresan solo para consumir o de pronto tuvieron la intención de hacer el negocio pero pues no se dan el tiempo de aprender estas cosas pero le gustan los productos y son solo consumidores pero para Amway esa persona no es un consumidor para Amway es una persona que se asoció a la compañía entonces él toma toda la media de toda la gente que hay en Amway que son más de 4 millones de asociados a nivel mundial y pues los toma como si fueran IBOs y hacen la media pero esto está fuera de lugar no es comparable tú tienes que comparar con los que construyen el negocio los que hacen lo que tienen que hacer y cuánto se ganan y otros son los que están asociados entonces para terminar este video quería mostrarte esta información espero que este análisis te sirva un poco para abrir perspectiva de tu negocio y que la información te sirva para la construcción de tu negocio para mí no siendo más te mando un abrazo muy grande Cristian Suárez y nos vemos en un próximo video chao chao